Tomás Él es alto, flaco y cabezón y sin dinero Además el pobre de Tomás nunca ve dónde está Y de dientes creo tiene tres, está chimuelo Tiene muy grandes los pies, usa gafas pues no ve Tartamudo es al hablar y sin embargo, sin embargo yo lo quiero mucho más Tomás 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 ¡Qué feo estás! Si con él me ven ir a bailar, dicen los demás, qué loca estás ¿Cómo te puede gustar Tomás, si está tan feo? No me importa pues Tomás, en cariño me da más Mío es su corazón y yo lo quiero, yo lo quiero mucho, mucho más y más Tomás 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 ¡Qué feo estás! Tomás 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 Tomás